BODAS DE HOY Mujer que enamoras el tiempo Con la pasión del cabello blanco Tu fría cumplitud azul de un día Hoy el amor es esta inteligencia De una mirada erótica y amable Que ya no necesita de ti más La vida es con la edad Un patio que da al norte Y tú lo has convertido en un jardín Íntima de los mía Sensualdad callada De la fuerza que tienen los recuerdos Tan solo el sexo escapa Hay lágrimas que son las mejor protegidas Lobos y úteres más custodios